El giro de Italia no decepciona y en solo tres jornadas nos ha regalado más emociones que el mismo tour en 21 etapas. Timinio se desmorona, un joven portugués se viste de rosa y Ecuador celebra nuevamente en el giro. La etapa 3 presentaba un recorrido plano en el inicio con un descenso de 10 kilómetros iniciada la fracción y dos sprints puntuables luego de la segunda mitad del recorrido, uno en el kilómetro 108 y otro bonificable justo en la base del monte Etna, un puerto de 18,6 kilómetros al 6,7 desnivel promedio y los últimos dos kilómetros con rampas superiores al 9%. Mientras rodaban por las calles de Etna y la carrera estaba neutralizada, se presentó una caída que involucró a que eran tomas de líneos, un bidón de agua hizo que el galés perdiera el control de su bicicleta y fuera al suelo, dura caída que más adelante en el desarrollo de la etapa tuvo sus consecuencias. Seis corredores se involucraron en la fuga del día, entre ellos Matthew Holmes, Lawson Crowdock, Josep Rumac, Victor Campenaers, Miquel Berg y Francesco Romano. Más adelante saltarían del pelotón el veterano Giovanni Visconti junto al ecuatoriano Jonathan Caicedo y conformarían un grupo de ocho pedalistas que trabajando mancomunadamente lograron distanciar el lote y obtener una renta de hasta cinco minutos de diferencia. El Mitchelton score es el equipo que se pone al frente del pelotón para empezar a reducir la distancia que tienen con la fuga. Por momentos logran achicar la renta tres minutos, pero el trabajo sincronizado que hay adelante hace que la diferencia de nuevo se amplíe. Jumbo y el trek también buscan posibilidades de etapa y entran a colaborar en la persecución. Avanzan los kilómetros y Geraint Thomas empieza a sufrir las consecuencias de su caída en la primera parte. No consigue mantener el ritmo y aun con la ayuda del líder Filippo Ghana y Ben Swift no puede mantenerse en el lote. Empiezan a caerle segundos que más tarde serían minutos. Situación que aprovechan en el pelotón para marcar un paso más fuerte y eliminar a uno de los grandes favoritos para llevarse el giro. Una mascota en la carretera por poco produce una caída. Por suerte ya habían iniciado el ascenso y el grupo no rodaba a una velocidad muy alta. Simon Yates, otro de los favoritos, sucumbe ante el ritmo que imponen los hombres del Bora y también se queda del grupo. Los ciclistas del trek comandados por Nibali acelenan el paso en la montaña y dejan knockout a Yates. Mal día para los británicos que junto a Geraint Thomas ven a otro de sus nacionales quedarse lejos de la conversación por el título. La fuga en el ascenso ha ido perdiendo componentes y solo un trío de ciclistas marcha en punta. Mikkel Berg, Caicedo y Visconti ruedan a 12 kilómetros de meta con una diferencia de tres minutos que los pone a soñar con un triunfo de etapa. Por su parte Jonathan Castroviejo salta del paquete principal y busca unirse a los punteros. La salida ocasiona que se mueva el lote y la diferencia con la fuga se sigue recortando. Adelante y a tres de meta Giovanni Visconti ataca al ecuatoriano, pero su veteranía no es suficiente para asustarlo. El de ecuador nivela su rueda y sigue de largo. La leve llovizna y el frío de el etna emula en los paisajes de su carchi natal donde se entrena a diario. Se siente como en casa, aplica potencia y se va en solitario para buscar la etapa. Hay buenas sensaciones, entra al último kilómetro pedaleando sin mirar atrás sabiendo que lejos ha quedado Visconti. Cruza la línea de meta y levanta los brazos dibujando una sonrisa en su rostro. Jonathan Clever Caicedo se hace con su primera etapa en una grande y le da al ecuador su cuarta victoria en la historia del giro de Italia. No está Carapaz, pero llega otra máquina venida del carchi dispuesto a exaltar el amarillo azul y rojo de su tricolor. Arriban un poco más atrás Visconti, Vanucke y Kelderman. Y unos segundos después un grupo pequeño con los favoritos. El monte etna ha puesto las cosas en orden. Nibali, Crossbreak, Maika, Fuglsson y Almeida se meten en la pelea por el giro. Una carrera que hasta empezar la etapa de hoy tenía Thomas y Yates con una ventaja considerable, pero que al revisar la tabla final ya no aparece ni entre los 30 primeros de la general. El nuevo líder es el portugués Joao Almeida y se confirma como uno de los favoritos al título. Ahora Jonathan Caicedo es su escolta con el mismo tiempo y no es líder por las milésimas que le tomó de ventaja Almeida en la crono. Tercer lugar para Peyo Bilbao del Bahrain McLaren a 37 segundos. Cuarto Wilco Kelderman del Sandweb a 42. Quinto puesto para Hart Vanucke del Lotto Soudal a 53 segundos. A la sexta ubicación a 100 del tiburón Vincenzo Nibali a 55 segundos. Su compatriota Domenico Pozovivo el séptimo a 59 segundos. Octavo Brandon Magnoli a 1-11. Noveno Jacob Fuglsson a 1 minuto 13. Y cierra el top 10 Steven Crosby a 1 minuto 15 segundos. Para mañana otra etapa con montaña de por medio. 140 kilómetros y un puerto de 12,4 kilómetros al 5,2 por ciento en la mitad del recorrido. Pasaremos cerca de la tierra del tiburón Nibali y tal vez porque no esperemos uno de sus movimientos para ponerle más emoción a este giro. Cuéntanos quién es tu favorito para ganar la etapa y dinos si crees que Geraint Thomas deba seguir en carrera o retirarse. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho. Para todos en Ecuador un gran abrazo y celebren esta gran victoria de Jonathan. Gracias. 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 Gracias.